Música Que tal amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Malibú en California, en una espectacular mansión que según tengo entendido tiene un precio de aproximadamente 20 millones de dólares, un poco más y estamos aquí en la presentación de la línea completa de los modelos Mercedes AMG 43, que significa esto esto es una línea de modelos que incluye 9, el C o las variantes de la C-Class que es el C-43 Coupe el C-43 Cabriolet el C-sedán, la GLC que es esta, es el modelo la SUV, y luego incluye también el E-Class, las variantes del E-Class, y luego finalmente el C-LC que es el convertible de dos plazas el Roadster, que antes se llamaba el SLK todos estos modelos, estos 9 modelos incluyen el nuevo motor de V6, de 3 litros biturbo, que genera entre 362 caballos de fuerza y 395 para el E-Class el E-43, que es el que tiene la máxima potencia posible en esta línea de modelos todos van equipados con la transmisión automática AMG de 9 cambios la 9G Tronic y tienen también el sistema de tracción en las cuatro ruedas AMG Performance 4Matic excluyendo solamente al SLC el Roadster que es de tracción trasera es el único de estos 9 modelos que tiene tracción trasera todos los demás tienen el sistema de tracción total 4Matic que beneficia más al eje trasero y da con eso un espíritu de manejo mucho más deportivo luego también tiene por ejemplo el AMG Ride Control con la suspensión deportiva y el sistema AMG Dynamic Select que nos permite usar hasta 5 modos diferentes de manejo que van desde el Eco hasta el Sport Sport Plus y el individual en que uno puede ajustar la tracción la dirección la suspensión a su gusto particular así que vamos a manejar por aquí en los cañones de Malibú donde hemos estado muchas veces ya pero ahora con esta experiencia probando todos los modelos de la nueva línea Mercedes AMG 43 como todos los modelos de Mercedes Benz y los modelos de la gama de alto desempeño AMG esta nueva línea E43 cuenta con lo más avanzado en tecnología de seguridad entretenimiento comunicación conectividad a internet y el diseño característico de la Mercedes Benz en el interior que es sumamente lujoso y muy bien logrado tiene la pantalla del sistema de infraentretenimiento aquí montado sobre la consola central que para mi gusto luciría mejor si estuviera más integrada al diseño o que incluso pudiera guardarse y luego los terminados en maderas muy finas en este caso con terminación natural detalles en aluminio el volante multifunción aquí donde se pueden controlar prácticamente todos los sistemas y si vamos a establecer una diferencia de precios entre el modelo base esta línea E43 y los AMG estamos hablando incrementos de alrededor de entre 12 mil y 17 mil dólares en cada uno de los pasos por ejemplo pudiera costar el y normal pudiera costar 40 mil a esta versión se le sumarían otros 12 15 mil dólares y a la versión AMG otro tanto por encima de eso con lo cual Mercedes Benz está tratando de ampliar el rango de precios y así tener más consumidores en diferentes niveles y por supuesto incrementar las ventas y aunque no se trata de las versiones de más alto desempeño esta aplicación de algunas partes de la tecnología AMG de alto rendimiento si nos permite disfrutar de una gran potencia una gran respuesta la tracción en las cuatro ruedas la suspensión deportiva hacen que estos vehículos en realidad se transformen sobre todo cuando uno emplea los modos de manejo que como dije inicialmente tenemos desde el eco que es el más que le exige menos al motor y da un mejor rendimiento de gasolina luego tenemos el confort que sería el que se utilizaría para el día a día el sport donde ya se empieza a incrementar la respuesta del acelerador los cambios de las velocidades se prolongan un poco más para llegar al máximo de las revoluciones por minuto el sport plus que ya alcanza un rendimiento prácticamente para competencia y el individual en que se pueden ir ajustando cada una de las características de manejo de estos modelos Mercedes AMG E43 tiene por supuesto las paletas de cambio aquí detrás del volante con lo cual te permite tener mayor control y la tecnología de esta nueva transmisión de 9 velocidades es realmente impresionante los cambios son inmediatos muy precisos no se siente ninguna pérdida de poder en ningún momento esto por supuesto ha ayudado por el par de turbo cargadores con que vienen equipados estos motores V6 de 3 litros bueno terminamos ya con la sesión de pruebas de manejo de la línea E43 de AMG y esta es una parte de la estrategia de Mercedes Benz para seguir manteniéndose en el número uno de ventas de autos de lujo aquí en Estados Unidos que había perdido ante BMW en 2015 se recuperó el año pasado y sin duda estos nuevos modelos de AMG o con partes de la división de alto desempeño de Mercedes Benz seguramente esto va a impulsar todavía más las ventas y los mantendrá ahí en ese primer lugar de ventas de autos de lujo aquí en Estados Unidos lo voy a continuar manejando aquí hasta el final de nuestro destino esta mansión en Malibú California y nos vemos en la próxima chao